En el Jardín 906, que hoy, bueno, siguiendo nuestro recorrido por los jardines, hoy nos toca otro de gestión pública y, bueno, tenemos acá al grupo que nos acompaña. Hoy está Elina, como representante de la Secretaría de Educación y la directora de establecimientos, que gentilmente nos abrió las puertas y, bueno, pudimos hacer este encuentro con los papás y con los chicos. Y, bueno, básicamente es esto, una jornada de prevención en donde le enseñamos técnicas sencillas de cepillado, que a esta edad los chicos van adquiriendo distintas destrezas para, bueno, hacer un hábito que lo va a acompañar durante toda la vida y, por sobre todas las cosas, haciendo algunas recomendaciones alimentarias, alimentación saludable, menos cosas dulces, más frutas, verduras y, por supuesto, el atractivo de todo este encuentro, que es la visita de estos amigos que nos acompañan, que es el cepillo de dientes, el diente y la pasta dental, que es lo que les regalan unos cepillos a los chicos para que, bueno, tengan en sus casas y, bueno, refuercen la técnica de cepillado diaria. Sí, lo más importante es el trabajo conjunto, ¿sí?, porque la importancia de seguir trabajando los hábitos, ¿sí?, que están tan importantes en esta edad para que realmente se puedan apropiar y que sea algo para toda la vida. Muchas veces no se da esta transmisión del lavado de dientes porque en casa tampoco pasa. Entonces está buena esta participación de los papás para, bueno, entre todos, ¿sí?, brindar lo mejor a nuestros chicos. Hoy nos tocó acá en el jardín de Rosana, que siempre nos abre las puertas con mucha alegría. El turno tarde se hará la visita el jueves, en otro horario, obviamente. Y es cierto lo que dice Rosana con respecto a la formación de hábitos. Llevan muchos años hasta que se instale el hábito y la edad apropiada para empezar es cuando son chiquitos. Ahí yo siempre digo que son muy permeables a todo lo que se les enseña. Y el acompañamiento de la familia tiene que estar siempre porque es lo que los que continúan con esta labor que se inicia a lo mejor en el jardín, en muchos casos, se continúa en casa junto con mamá y papá. Gracias. 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 Gracias.